Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siguen totes y todos, benvinguts. Así comienza el seu podcast sobre la actualitat esportiva en Valencià. De la mà d'un servidor, Carlos Fajardo, i del crac d'Ales Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? Tenemos un cap de semana con muchos partidos, mucha actualidad que analizar y además tenemos una sorpresa. Sí, hoy tenemos sorpresita. Hoy tendremos una entrevista muy especial, sobre todo para la afición del fútbol, y en concreto la del Gervantes. Así que creo que, por tal de no quedarnos sin tiempo, el correcto es comenzar ya con la actualidad del fútbol. Así que, adelante, Álex. Anem amb la primera edició dels nostres equips, i és que el València jugarà davant l'Atlètic de Bilbao, amb estalla demà dissabte a les 2. Un València que ve de l'empat a Eibar, amb l'altre conjunt basc, i que tractarà de guanyar aquesta vegada davant l'altre equip basc. En quant a l'actualitat, tenim Junta del València avui, de la Junta que parlàrem fa un temps amb Libertad, i és que ens deixa un titular no molt bo per a l'afició, i és que diu Murthy que Itali no ven el València, i va continuar amb la seva travesia. Así que, no hi ha res més que dir, una Junta que ha sigut una vergonya, però és el que hi ha, i anem a continuar, que no tenim avui molt de temps. L'altra banda, l'altra X-TAP, l'altra X-TAP de l'equip granota, el llevant que jugarà davant del Barcelona, al Camp Nou, el diumenge, al Snow, un llevant que ve de guanyar-li per 3 a 0 al Getafe, i un llevant que ja està fora del Joc de Descens. En quant a la clasificació, el podem veure amb 11 punts, fora del Joc de Descens, i al València el podem veure amb 13 punts. Se n'anem també amb l'actualitat més propera del llevant, i és que Roger Martí ha renovat fins al 2024, una bona renovació del Conchun Granota, d'un gran jugador, d'un golechador. Sí, dels més importants del equip, no? Sí, és un jugador que sempre suma al llevant. El senanem ja amb l'actualitat de segona vella és el Castelló, jugarà davant l'Albacete, un equip que és colista amb 11 punts. Un Castelló que es troba amb Joc de Descens, però està empatat amb l'equip de fora del Joc de Descens, com era el Corcón, amb 15 punts. L'equip de Castelló estarà de trobar altra vegada la victòria després de la segua derrota la setmana passada. Se n'anem ràpidament amb la segona vella, i és que el València Mestalla visitarà el Camp de la Nusia, un camp molt conegut del Conchun Granota, perquè va jugar ahí els partits a primera divisió l'any passat. Jugarà demà i sàpte a l'estima, un Estàia que tractarà de continuar la segua ratxa i de punts, ja que va guanyar la setmana passada per 5-0 a l'Atlètic-Gervant. I se n'anem amb el Conchun Granota, perquè l'Atlètic-Gervant jugarà la Val d'Hércules, un Conchun de Alacantí molt complicat, un Conchun que està situat als Jocs de Descens. Jugarà l'Iumenge a les 12, i, finalment, el Conchun va venger que la Seneta jugarà al Camp del Alco i a l'Iumenge també a les 12. Esperem que tinguin més sort aquesta jornada, el seguir de segona veg. Sí, sí, a veure si l'Atlètic llevan la Seneta Puig en el Jocs de Descens i el València continuarà amb la segua incerna de la victòria. Però anem amb el Fulgen per a finalitzar aquesta actualitat esportiva en el fútbol. I és que el València femení jugarà la banda del Barça a casa al Antonio Puchades el dissabte a les 12. Un Conchun del Barça molt complicat, un Conchun que porta 6 partits, que porta 3 menys que el cap, 21 punts, el cap 23, va ser una que va molt sobrada a aquesta categoria. Llavors, el Conchun València pot aconseguir un bon resultat. I, finalment, el llevan que jugarà davant del Betis a Sevilla el dimensio, a les 6 i mitja, per a continuar la bona senda del Conchun Granota, que amb 8 partits, per a tot amb 17 punts, molt properes de les primeres posicions. Sí, efectivament. Doncs tanquem així el bloc del futbol. Una pausa i tornarem amb tota l'actualitat del món de la Cistella. Ja tornem. És hora de parlar del bàsquet, és hora de parlar de bones notícies, perquè València i Bàsquet ahir va tornar a guanyar en Eurolliga, un partit complicat, un partidàs dels que se te queden guardats en la retina, i és que València i Bàsquet va guanyar el subcàmpio de l'Eurolliga, l'anador UFES, que va ser un partit, jo crec, molt competit per els dos equips, no, Álex? Que, finalment, València i Bàsquet va traure i s'agarra i com a nas per el gran Clemencio, perquè ja tot el món el coneix com Clemencio, més que per Clemen. Com a agrada. Va a sumar una incònia més. Com a agrada el microones, és lo ve, que bo, i també ha señalat la bona actuació de Hermanson i Tobi, no? Sí, sí, sí. Dos jugadors que estaven sent qüestionats, Mai Tobi, perquè va fer una fase final excepcional de l'ASB, molt bona, i va renovar un poc amb dubtes, perquè tenia ofertes d'equips grans d'Europa, molta gent no pensava que faria falta fer-hi's esforç per als jugadors nord-amèricà, però, finalment, mira, està responent, el partit d'ahir era important que Isquera hi va estar, 21 punts, 26 de valoració, 8 rebots, i per part de Martin Hermanson, una destacable segona part, i crec que me queda amb un nom propi, amb Eric Williams, que estava sent molt qüestionat, 27 minuts ahir, 14 punts i 10 de valoració, i damunt, tirs molt importants, com el del final del partit, que va clavar a València-Bàsquet, un poc més prop de la victòria. No sé com va veure tu el partit, jo, me dona rabia, me dona llàstima que la Fonteta no estigui a plena, per a poder veure partits d'aquests, com ja va ser el de Maccabi, no? A ver, la Fonteta, a ir tremó la València, perquè el final final de Clemencia, o de Clemen Prepeli, va a ser impresionant un València que ja se està acostumant a guanyar, de aquesta manera, per a la Euroliga, i un València que pareixia, primera o segona part, que se anava un poc el partit per a Efe, però va a aconseguir, per el camí, va a aconseguir per Bons Pulsam, Mike Tobi, i va a aconseguir aquesta victòria, que jo crec que és molt important per al Conchum Tarantxa, perquè ja portava dos seguides per a la Euroliga, i era important aconseguir aquesta victòria, perquè ja estava afonant un poquet a aquesta part última del play-off, i així ha aconseguit quedar-se al joc, i sé on té que estar. Sí, de fet, recapitulant i sumant la victòria d'ahir, València bascet té 8 victòries, 5 derrotes, i se situa a la cinquena posició, empatat amb el Real Madrid, que està en quarta posició, i tenen un partit més que el tercer, és a dir, el Bayern de Múnich segurament si guanya, se fiqui per davant dels dos, perquè ha guanyat els dos, aixina que València bascet 5è, jo crec que ho signàvem a principi de temporada, amb els ulls tancats, que València bascet, aquesta és l'alçada de la temporada, estigui a la cinquena, en Euroliga, però la pròxima cita i el pròxim partit que té València bascet serà en casa també el pròxim diumenge, a les 6.45 de la vesprada, davant del Guipuz, que és un partit molt assequible, que esperem que ara que ha tornat la senda de les victòries a la competició domèstica, es convertir en una victòria més, i per fi s'apropi un poc més a la classificació de la Copa. Crec que hem de tancar amb el món del bàsquet masculí, perquè també tenim novetats al món del bàsquet femení, ja sabem que València bascet femení està fent història, continua sent pràcticament co-líder, ja sabem que va caure davant de Salabanca i una victòria menys les situa segones, però, bueno, diumenge tenen una altra oportunitat per a seguir sumant victòries, comença la segona volta, recordem, començar València bascet en casa davant Casamont-Saragosa, este diumenge a les 12 hores s'enfrontarà a Casamont-Saragosa allà, a Saragosa. Així naque, esperem que les xiques de Rubenburgos tornen a sumar una altra victòria i que, bueno, que continuïn allà de la classificació. Tanquem així el bloc del bàsquet, ja saben, més informació, tota la informació actualitzada als nostres perfils de les xarxes socials, perdó, arroba efe esportiva, twitter, arroba factoria esportiva. A Instagram, tanquem així el bloc del bàsquet, se n'anem amb el poliesportiu. Temps de parlar de poliesportiu, alesh, avui tenim molta actualitat i tenim coses interessants a contar, perquè en el món del rugbi comencen a jugar les nostres xiques a Divisió d'Honor, un partit que esperàvem, que teníem ganes que arribarà, perquè era històric, era històrica la fita que per fi estiguera l'equip femení a la màxima competició estatal i efectivament aquest pròxim dissabte, a les 4 de la vesprada, les xiques de les abelles s'enfrontaran al Majada Onda, allà fora. Comença l'equip de les abelles fora, esperem que siga el debut com el dels xics, que comencen amb bones notícies. A veure si aquestes xiques de les abelles aconseguissin una victòria la primera victòria de la història del rugbi femení valencià, abans que l'aconseguissin, i unes abelles femení que el va rebre Jan Ribó. Sí, li va donar l'enhorabona per el seu ascens. I parlant de les abelles, també hem de parlar dels xics, perquè partit difícil, per als xics, aquests cap de setmana, demà dissabte, també a les 4, s'enfrontaran al Barça Rugby, un equip molt fort sempre, així que patirà la secció de les abelles, tant masculina com femenina, aquest dissabte. Compte amb coses? Què més es dona a l'actualitat? Tenim vòlei, perquè aquest cap de setmana jugarà tant l'Element València vòlei femení com el masculí, i és que el femení jugarà a Sevilla, davant del Mairena vòlei, demà dissabte a les 5, unes xiques que estan en la 6ª posición, molt propera del equip Sevilla, que està a 5, i a veure si aconseguis una nova victoria. I d'altra banda, el masculí, Xuga, davant del Villena Petrer, un l'Element masculí, que està a 2nd, y Xuga davant del 3rd, de mà dissabte també, a les 6 i 4. A veure si aconseguis una victoria, que apropen al 1er joc i deixen al Villena Petrer, que està a 3er, un mes a llunyat. Esperem, esperem, esperem que sí, que arribi a esa victoria. Bueno, jo tinc Fútbol Sala, i és que el llevant de Fútbol Sala es Xuga, avui, el i Vendres, a les 9 davant del Córdoba, Patrimonio, un partit en el que el llevant de Xugará ha aconseguit la segona, el segon lloc de la classificació, que el té el Cartagena. Així que, molta sort per al conjunt Granota, a veure si ells amb la bona ratxa que havia aconseguit al primer moment de la temporada. José, i per a tancar, perquè se quedem sense temps, hem de parlar d'una fita que vam parlar en l'últim programa, i és que el nostre amic del programa, Javi Rico, està, en les pròximes o, en els pròxims minuts, comença els quals de final del màster final del World Padel Tour en Menorca, recordem, s'enfrontarà a Agustín Tapia i Fernando Belasteguin, amb la seva parella Paquito Navarro, crec que quatre dels millors jugadors del món, perquè a Javi Rico ja el podem considerar com a tal. Així que, no vos podem contar ara com ha quedat el partit, perquè està, se jugarà en uns minuts, en unes hores, però sí que vos actualitzarem tot el que passe en aquesta eliminatòria al màster final del World Padel Tour. Seguem sense temps, Àlex. Disme, disme. Soc en el món per a Javi Rico i anem ja amb l'entrevista especial que tenim avui, Perlos. Efectivament, se quedem sense temps. Així acaba tota la informació d'aquest programa, però poden gaudir ara de l'entrevista amb una estrella, igual no en mayúscules, però que a molta gent de l'afició del fútbol segur que li ve al cap. Així que l'escoltem. Anem amb l'entrevista amb José Igon. I hojè tenim un invitado molt especial, un exjugador de primera divisió, un jugador actualment del Club Deportivo Ebro, José Igon, què tal? Hola, moltes tardes, Álex. Què tal por Zaragoza? Cómo se mueve un valenciano por Zaragoza? La verdad es que muy sorprendido con la ciudad. No había tenido oportunidad de vivir en ella ni de estas largas estancias, pero la verdad que me ha sorprendido para bien. Creo que es una ciudad que es un motoritán, que tiene todo, está todo cercano y la verdad es que vivimos bastante céntricos y la verdad que todo muy cerquita, muy bien. 29 años, extremo derecho, natural de Alborache si no me equivoco, ya 185 partidos en segunda B, no sé si tenías el dato, pero 185 partidos y 24 goles. Has estado en muchos equipos de segunda B y hay mucha gente que se ha quedado en aquel igón del jovencito, el del Levante, el igón que debutó en primera división, pero a partir de ahí le han perdido un poco la pista. Vamos a repasar brevemente cómo ha sido tu carrera porque debutaste de la mano de Luis García Plaza, ¿no? Sí, eso fue con Luis García Plaza en Copa del Rey en Jerez, aquel Jerez de José Omar y Héctor Fond y todo este Jerez y me he dado la oportunidad de debutar con él, de jugar algún partido más con él, de entrenar durante el año con él y al año siguiente, bueno, cuando llegó Juan Ignacio Martínez fue cuando ya debuté en Liga contra el Mallorca. Ajá, y por lo que he visto pues siete partidos con el Levante Unión Deportiva entre Copa y Liga, una asistencia contra el Deportivo, ¿qué fue, qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo fue tu salida del Levante? Muy fácil, yo estuve allí 13 años desde bien pequeñito en todo el fútbol base y bueno, cuando llegué ahí al primer equipo pues tuve una serie de lesiones musculares que me tuvieron fuera de juego por así decirlo el último año de contrato con el primer equipo y claro, pues ya sabes que al final pues en el fútbol profesional pues tienes que estar en activo y llega el momento de renovar y pues ya no, ya no me tocó renovar pero salí de ahí, salí hacia otro destino y quise limpiar un poco la cabeza porque la verdad es que cuando estás ahí en un fútbol tan profesional y te pide una lesión tan así que te está llevando de culo que fueron seis meses de roturas musculares que no podía salir de ella y la verdad que es fuerte psicológicamente, mentalmente te tiene un poco entonces decidí cambiar de rumbo, irme por Europa, me fui a Chipre, allí a Primera División a un equipo que se llama Doxa Cotocopias y bueno, pues allí pues con el tema de la crisis y con el tema que había entonces que era por 2011 pues bueno, dejaron de pagar a los jugadores, yo me rompí el tobillo, bueno, una jugada fortuita me rompieron el ligamento parcialmente del tobillo y yo quedé allí a expensas de un club que no se preocupaba por mí, que no me dejaba salir, tenía un año y medio más de contrato pero bueno, al final conseguí salir un poco a la fuerza. ¿Cómo duraste tu estancia allí en Chipre? ¿Cómo era tu día a día? Bueno, mi día a día al final allí lo que pasa que sabes que por el tema del horario allí es una hora más y allí el sol sale a las cinco y media de la mañana, allí entrenábamos, me costó mucho adaptarme porque allí entrenábamos a las seis y media de la mañana por el sol que a las horas que se entrenan aquí pues ya hacía casi 40 grados en pretemporada, entonces, bueno, la adaptación fue un poco complicada y luego me vino la lesión y la verdad que al final pues eso, el día a día de un futbolista vas a ir a entrenar, luego pues llegar a casa a comer y ir al gimnasio, un poco todo pero con el cambio de horario. ¿Cómo era? ¿Había algún español allí? ¿Había alguien que pudieras hablar español o te movías en inglés o cómo era? Allí justo cuando yo llegué éramos en la Liga 32 españoles que de hecho teníamos un grupo muy bueno para salir por allí porque aquello es una isla muy pequeñita y en poco tiempo pues te movías por las ciudades y bueno, quedábamos con varios jugadores que estaban en la Calarnaca luego nosotros estábamos en Doxa había gente en el Omonia en Icosia y sobre todo yo me fui mi escapada por allí fue con Ferran Monzó un chico que estuvo en el Levante también en categorías en el Levante B que era un central zurdo y él salió del Español B y viajamos juntos y al conocernos pues vivimos juntitos en un piso yo en otro pero puerta con puerta y la verdad es que no fue todo más fácil pues mira el tema del inglés yo entiendo más que sea hablarlo y mi compañero hablaba mejor que lo entendía entonces hacíamos un poco nos traducíamos los dos bueno saliendo de de la travesía esta chipriota en la que jugaste cuatro partidos luego volviste a casa ¿no? y volviste de la mano de la alcira sí como te estoy diciendo tuve allí una lesión que tuve que salir con la lesión de allí y ya sabes que cuando tú vuelves a un sitio pues con una lesión de obligamento que tienes que que de hecho los servicios médicos del Levante fueron los que me ayudaron a recuperarla pronto que gracias a ellos en un mes y medio pude volver aquí en el alcira y luego por temas burocráticos pues tampoco podía jugar en categorías superiores porque yo salí de allí de una mala manera el club allí en la FIFA no me dio de baja entonces yo no podía jugar en el fútbol profesional tenía que jugar en amateur o en semiprofesional entonces claro llegando de fuera lesionado y todo eso pues de la mano de Dani Pons me hizo un favor y me dio un sitio en su equipo allí en el alcira y claro pues lo utilicé como para recuperarme metí ya terminé jugando metí no me acuerdo si fueron tres o cuatro goles al final de temporada y de ahí bueno pues salí salí al hospital ya me llevo el director deportivo para allá y bueno ese año tuve la mala suerte de que ya podía jugar bueno buena suerte que podía jugar en segunda B pero pero claro la mala suerte de que el hospital pues ese año fue un año malo tanto económico como como de efectivos y de de lo que es tema fisios tema todo pues estaba todo un poco dejado de la mano de Dios y tuvimos que luchar mucho y al final por un punto descendimos hospitales peralada coruso badajoz uca murcia melilla y ebro tienes una gran travesía de equipos de segunda B y además equipos de de diversas comunidades está en galicia está en en extremadura en murcia en melilla ahora en aragón como como ha sido tu paso como lo describirías la verdad es que después de tantos años en un club en el club de tu de tu bueno de tu vida desde que eres pequeñito pues la verdad es que al principio irte de repente pues me costó mucho en Chipre lo que te he dicho porque claro de estar toda la vida en tu casa de vivir yo vivía mi familia es de de un pueblecito al lado de Buñol y yo vivía a cinco minutos de de la ciudad deportiva entonces claro no había salido nunca de lo que era Valencia de lo que era mi club y entonces cuando salí pues se me hizo un poco grande pero luego cuando volví de Chipre volví a encontrar me volví a sentir futbolista en el hospitalet luego me dieron un club que la verdad es que me trató genial jugué todo tuvimos la suerte de salvarnos con el playoff pero la verdad es que fue un año muy bueno para mí ahí me encontré otra vez de nuevo y eso me dio alas para poder coger mi maleta irme donde sea volver a crecer como futbolista y la verdad que es lo que llevo haciendo estos últimos cuatro o cinco años que es dedicarme al cien por cien a ello a disfrutar de mi trabajo y bueno poco a poco he ido creciendo y la verdad que muy contento de poder estar en todos estos sitios de conocer todas estas ciudades y la verdad que ahora cojo la mochila y voy donde sea como experiencia negativa quizás nos quedamos pues con aparte de las lesiones la experiencia en Chipre ¿no? como experiencia positiva un club que te haya marcado aparte del Levante de todos estos en los que has estado ¿cuál sería? sí, a ver quiero recalcar que la experiencia en Chipre fue mala por el tema deportivo lo que era la vida allí lo que era el día a día yo estuve súper a gusto de hecho es una isla que me gustaría volver a ir a disfrutar de ella y el tema de Chipre fue sobre todo el tema burocrático que llegué a España y de poder por ejemplo a un segunda división antes que a Chipre desde el Levante pues lo que me pasó es que decidí mal o decidí en un mal momento me fui fuera y luego a la hora de volver volví pues de la forma que volví lo cual me costó tener que volver a empezar de cero eso fue lo único malo que me llevó allí y luego y luego pues de experiencias buenas en todas las ciudades hay cuando te podría contar miles pero ya te digo al final es disfrutar del trabajo y eso te da el disfrutar por ejemplo de ver cosas de otros sitios donde a lo mejor no vas a verlas o visitar no sé si me preguntas en ese aspecto o lo que me preguntas como club un club que por ejemplo como me has dicho el Coruso el Coruso te marcó porque te elevó como futbolista de nuevo te sentiste futbolista un club que que te haya marcado en sí el club que más me ha marcado así lo que es tanto en Deportivo como la verdad que me trató muy bien también fue en Badajoz en Badajoz hicimos bueno hicimos una temporada espectacular en 15 partidos sin perder de hecho ganando a punto de subir jugaste ese playoff de ascenso y nos encontramos quedando 10 jornadas a 15 puntos de Lucas Murcia que de hecho luego yo recalo allí al año siguiente y le quitamos el cuarto puesto quedando dos jornadas a un punto quedamos de ellos y tuvimos que recortar 15 puntos en 10 jornadas o sea eso fue super vamos fue un momento muy emotivo en mi carrera de los que vamos no voy a olvidar nunca en la vida la verdad es que ese ha sido el recuerdo más grande tanto como club como deportivamente por el tema de que bueno haces un playoff otra vez ya no es que te sentes futbolista sino es que ya es otra es otra manera de vivir todo ¿sabes? ¿alguna anécdota que te haya marcado estos años? ¿una anécdota que recuerdes así hoy digas de todos estos años esta vez con algún entrenador con algún presidente algún jugador ¿una anécdota? sí mira bueno yo soy una persona muy social la verdad es que me llevo bien con todo de hecho puedo llamar al presidente del Coruso y me abre las puertas como pues ya te digo que me llevo súper bien con todo el mundo tengo amigos en toda España de los equipos que he estado pero sí que es verdad que el año de Badajoz me dejaron mucha sobre todo alguna anécdota pues bueno que destituyen a Pachi Salinas en la jornada 10 y y me viene a entrenar Nafti Nafti que ahora mismo está en el Lugo ¿qué pasa? que yo la temporada anterior con el Coruso yo descendí a Nafti ¿sabes? y claro él llegó claro y él llegó diciendo este me descendió sí además el pobre dice me quedé sin trabajo por tu culpa me decía pero bueno me dijo tú a correr y a jugar eso es todo lo pasado y nada y luego jugué con él 36 jornadas sabes 34 o 35 jornadas completas y bueno me llevo súper bien con él hablo mucho con él me anima le animo cada vez que firma en algún sitio cada vez que pues gana un partido y la verdad y la verdad es que eso ha sido una anécdota muy buena porque tengo momentos muy buenos fotografías con él que aún nos reenviamos y la verdad es que eso fue una anécdota muy muy buena que llegó él y dije bueno ya no juego ¿sabes? pero de repente me dijo tú a correr como el que más que conmigo no te va a faltar jugar si tú estás a tu nivel y bueno aparte de de las adaptaciones rápidas porque has estado en tantos equipos y te has adaptado tan rápido al equipo te voy a preguntar ¿qué echas de menos de Valencia? ¿qué echas de menos? ¿la familia? ¿la comida? ¿qué echas de menos? pues sobre todo la familia que la familia acostumbrada a tenerme siempre allí a de repente verme en Navidad que ha habido Navidades que tampoco he podido ir a casa porque bueno sabes que ha habido años que las Navidades se han acortado tanto de que han puesto un partido el día 3 de enero y terminaba la liga el 22-23 de diciembre y claro muchas veces yo claro yo moverme por ejemplo yo tengo dos perritos que coge en la calle me encontré dos perritos en la calle y los coge y ahora pues bueno ¿qué pasa? pues muchas veces cuando me dan 4-5 días a veces no me compensa el recoger todo por todo y irme y pegarme un viaje de no sé por ejemplo mil kilómetros desde Coruso y tuvo una Navidad pues la verdad que una Navidad no puedo ir a ver a la familia pero sobre todo pues me echan un mogollón de menos porque nos vemos nos vemos ya te digo diciembre seis días y luego en verano es cuando más disfruto de ellos bueno bueno y para finalizar te voy a hacer dos preguntitas que son los objetivos de este año del Ebro porque vais cuartos estáis cerquita de los puestos de ascenso y el liderato en esta segunda vez rara este año con los dos subgrupos y demás tus objetivos particulares ¿te has marcado alguna cifra de goles? ¿de goles? a partir de mi máximo de mi máximo año que son ocho yo a partir de ahí todo a partir de ahí pues muchísimos más lo que pueda pero siempre a ver es verdad que ahora mismo no es lo mismo 38 partidos que 18 pero sí que es verdad que sacando una media de otras temporadas pues diría que ojalá llegue a los siete goles en 18 jornadas ojalá y sobre todo el objetivo que tengo es llevar al Ebro entre los tres primeros poder disputar el ascenso a Liga Profesional y sobre todo pues ya te digo me están tratando súper bien es un club que no conocía desde fuera conocía que se hablaba muy bien de él porque he tenido excompañeros aquí no lo conocía yo desde dentro y la verdad es que me han sorprendido para bien porque hoy en día hay muchos clubes de segunda B pues que tienen mucha falta de recursos y la verdad que el Ebro se está aportando con todos nosotros si necesitas algo están ahí la verdad es que muy familiar y otros deportivos por el campo siempre el presidente te puedes te puedes ir a comer con él quiero decir es un club muy familiar y creo que eso es lo que le está llevando al éxito de que todos los años son como una familia y eso se nota mucho a la hora de de entrenar de jugar de competir de llevar un equipo arriba sabes pues ojalá José te pueda entrevistar a final de año estando en esos puestos de playoff y quién sabe si ya siendo jugador de un Ebro equipo de segunda división ojalá que sí muchas gracias por todo José y muchísima suerte este año te seguiré de cerca te seguiremos de cerca a ver cómo evoluciona el Ebro muchas gracias a ti y nos vemos a final de temporada porque estaremos ahí muchas gracias y este ha sido José y Gon un auténtico crack que hemos tenido aquí en el programa entonces en las reflexiones y en las palabras de José y Gon un crack recordad aquel aquel temps al llevar yo recuerdo de Borelo Ochoar en el Ciutat de Valencia un gran tío sí es un crack que no ha tenido sol en cuanto a la flexión y a las decisiones la decisión de irse a en siempre así que tanquemos el programa de hoy ha sido un muy buen programa Carlos sí continuemos en la nuestra dinámica continuemos donando opinión y información del de los valencianos y en valenciano y ¿qué más a decir? un placer Álex un placer Carlos recordemos las bases sociales EFA Esportiva Twitter Factoría Esportiva Instagram y finalmente Factoría Esportiva a Evox Spotify y YouTube se la den vi un mes y hazme buenas noticias efectivamente tanquemos y el programa y ya saben Factoría Esportiva Factoría Esportiva Factoría Esportiva Factoría Esportiva Factoría Esportiva